Días del Campo Santo Sean bienvenidos a partes del humoroso, lo terrorífico, lo sangriento y lupo triunfacto una vez más a Desde el Campo Santo Esta tierra santa donde vamos a desenterrar todos sus miedos Me acompañan como siempre la octagenaria y aspirante a MILF, Lu, ¿cómo anda? Muy chido, muchas gracias Nuestra querida Ente, ¿qué tal? Muy bien, muy gustosa de estar otra vez por acá Ok, como siempre nos trabamos los cables enredados, nuestro producer Charles Bien, gracias por la invitación, buenas noches Y nuestra invitada especial, Eddy, Eddy, ¿qué tal? ¿Qué onda? Pues aquí de regreso ¿Cómo? Desde que llegué tienes algún problema ¿Qué onda? Estoy esperando a que se seque un billete que me hiciera un favor de desinfectar De nada, de nada Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Todo bien, muchas gracias, gracias por recibirme de nuevo por acá Gracias a ti, Eddy, por hacer más ameno el programa Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me fascina no solo por ser grotesco Sino también polémico, incómodo, pero sobre todo tierno y hermoso como pocos Igual que The Monster Mash, ¿no? Sí, porque ¿quién eres tú, eh? Porque no te presentaste Ah, es que yo quiero pensar que ya me conocen Ah, sí, seguramente Pero sí, yo soy The Monster Mash Hoy voy a ser su anfitrión de esta noche Esperamos que les guste el programa Porque esto va de seres amorfos, repugnantes Con un caparazón monstruoso, pero un interior hermoso y un alma tanto más pura por cuanto más incomprendida es Víctimas de una sociedad abusiva, hebrea de morbo y hambrienta de dolor Entre ellos, unidos por el abuso y dentro de una carpa de circo Encontraron a la familia que les fue negada desde su primer aliento Les presentamos a nada más y a nada menos que A los fenómenos de circo Google Gable, Google Gable, One of Us Y justamente a eso vamos Porque es uno de los seres más hermosos, sabidos y por haber Un alma pura, limpia y tierna Cuyo único pecado Parece que me estás presentando, gracias Me rompiste toda la inspiración Pasé una semana escribiendo esto y Ya me voy Si no te spoilea el programa, te corta Ya lo hicieron hace rato, pero no quise demostrar Pero Pero haz de cuenta que no pasó, tres, dos Ok Ahí voy otra vez Ya voy a intentar poner el mismo sentimiento Este es uno de los seres más hermosos, sabidos y por haber Un alma pura, limpia y tierna Cuyo único pecado fue nacer en este mundo Pues sin importar la época en que hubiera nacido Solo se habría encontrado con burlas, odio y dolor Joseph Merrick ¿Le suena el nombre? Blue ¿Otra vez? ¿El jorobado de Notre Dame? No, no tengo idea No, pero vamos para eso y de hecho Fue un inglés nacido en 1862 Y fallecido en 1890 Casi 30 años de sufrimiento, burlas y maltratos Pues desde que tenía poco más de un año de edad Desarrolló el síndrome de Proteus Ocasionando que los huesos de todo su cuerpo Incluido el cráneo Se desarrollaran de forma grotesca Con enormes protuberancias Haciendo que su piel y músculos crecieran en forma de tumores La enfermedad también es conocida como elefantiasis ¿Les dice algo eso? Sí, nos dice que Que la ente tuvo razón Ración Tuvo una ración de razón Que es reafirmar la razón Sí, sí, sí Sí, estamos hablando de el hombre elefante Apodo que se ganó O mejor dicho que le fue impuesto Por tener una masa de carne en el rostro Que parecía una trompa Aunque ésta le fue extirpada después Pero su sobrenombre quedó encarnado por siempre en su alma Tras la muerte Esperenme, se me movió Ah, ya Tras la muerte de su madre Fue rechazado y constantemente humillado por su padre y su madrastra Sobre todo porque su cuerpo le impedía realizar cualquier labor física Obviamente impidiéndole trabajar y llevar sustento a su casa Lo que a los ojos de su familia Lo convertía además de alguien grotesco de ver En un completo inútil Fue así que tras años de tratar de mantener un trabajo Y de ser boicoteado en cada uno de ellos por sus compañeros A quienes incomodaba su presencia En 1884 finalmente comenzó su paso en las ferias y circos Cuando él mismo se entrevistó con el famoso promotor Sam Thor El hombre elefante fue el acto principal en muchas ocasiones Ya no voy a ocupar Word porque nada más me lo cortan los momentos menos indicados El hombre elefante fue el acto principal en muchas ocasiones Un número repleto de insultos, burlas y maltratos dirigidos a un inocente Joseph viajó por el mundo pero solo conoció el rechazo y las risas Incluso las autoridades varias veces prohibieron su acto No por compasión Sino porque era considerado indecente y ofensivo para otras personas Un hombre forjado en la crueldad Sin embargo la monstruosidad de Joseph no era nada Absolutamente nada comparada a su extrema, infinita y hermosa Hermosa bondad de inocencia Un humano, quizá el único ser nacido con un alma verdaderamente humana En un mundo de monstruos bajo disfraces de hombres Uno de estos actos de inocencia fue cuando negada su permanencia en cualquier asilo Él pidió que lo llevaran a vivir a un faro marítimo Alejado de la gente Lo que buscaba era que la gente no, tanto que no se burlara de él Y tanto él no molestar con su vista a la gente Tan así Que de lo contrario de no poderlo llevar a un faro Pidió que lo llevaran a un asilo para ciegos Para que su presencia no molestara a los residentes Si necesitan más pruebas de la inocencia y credulidad de Merrick Está en que el hombre pensaba que su enfermedad se debía aún mal desde la gestación Cuando según él Su madre sufrió de un gran susto provocado por un elefante Al momento en que ésta fue empujada entre las patas del enorme animal durante la exhibición Según Merrick Ese susto fue el causante de su enfermedad O sea, en pocas palabras Él creía que su enfermedad no era algo congénito Sino que se debió al susto que su madre sufrió Al espantarse precisamente con un elefante Y al haber sido un elefante por eso su aspecto Así como de piel y tumores y toda esta onda Fue su amistad con el médico Frederick Treves Lo que le consiguió un poco de paz Pues gracias a él y mediante las donaciones de la clase alta a London Hospital Pudo permanecer allí casi de por vida Donaciones que no sé si hayan sido buena onda O nada más como decir, ah mira somos ricos y queremos dar prueba de que ayudamos a los más necesitados Y toda esa onda Seguramente Quiero pensar que era lo primero pero seguramente fue lo segundo Además finalmente pudo dedicarse a sus dos grandes gustos La escritura y la lectura de novelas románticas Una vez en el hospital comenzó a recibir visitas que buscaban conocerlo y no solo burlarse de él Todos sus visitantes expresaron que eran recibidos por el hombre más dulce, tierno, atento y educado que pudieran haber conocido Es más, se dice que en una ocasión rompió en llanto cuando una mujer le dio por primera vez la mano y no mostró asco Sino cariño Joseph Merrick, así, Joseph Merrick, con todas y cada una de sus letras y no el hombre elefante Murió el 11 de abril de 1890 a los 27 años de edad Cuando se quedó profundamente dormido Su enfermedad y desproporcionado cuerpo ocasionaban que no pudiera dormir recostado, sino sentado Esa noche el destino fue cruel o tal vez piadoso Pues una mala postura al dormir provocó que terminara asfixiándose Otros estudios indican que el peso de su cráneo terminó por romperle el cuello Sea cual sea la causa, esa noche, con la muerte de Merrick El mundo perdió no un poco, sino un océano de su brillo Larga vida a Joseph Merrick El hombre elefante Borges Ni Borges se hubiera expresado de tal manera Es que este fenómeno sí me duele, ¿no? Sí, ya, sécatelo O sea, me llegaste, güey Eso esperaba, eso quise decir Porque sí, la historia de Merrick sí es muy cruel, o sea, fue un hombre que desde antes de la gestación Ya estaba sufriendo prácticamente Toda su vida, el único que dio a los demás fue bondad, fue cariño, fue ayuda En cambio, pues lo único que recibió fueron maltratos, burlas, golpes, incluso el hecho de ser negado por su familia Solamente por la condición física, ¿no? O sea, cuando aquí te estaban diciendo que él siempre te trató bien Cuando la misma clase alta y toda la misma clase baja decía que nunca les daba motivos para que fueran maltratados Sino que siempre los trató bien y que en cambio nada más por el aspecto físico Pues lo hacían a un lado Le ponían trabas y toda esta onda Ah, porque cabe mencionar que uno de sus trabajos de Merrick Era ser como vendedor ambulante Lo cual la gente ni siquiera se acercaba a comprarle por su aspecto Pero no solo eso Sino que los mismos ambulantes le ponían trabas O no lo dejaban vender Porque no querían estar al lado de una persona con ese aspecto tan grotesco Entonces por eso te digo, y aparte hubo un tiempo en el que vivió con su tío Y su tío decía que les dolía mucho ver a Joseph salir todos los días con su carrito con chucherías Y regresar con las mismas chucherías sin haber vendido nada Pero que todos los días él fue intentando trabajar, intentando vender algo Y que en cambio pues toda su vida recibió negativas, insultos, todo eso Rechaz Entonces pues antes de que me suelten las lágrimas Para despedirnos hablando de dos grandes películas Ya me saqué las lágrimas, ya fui a berrear Ya estoy bien Pues la primera de ellas es, y espero que hayan hecho la tarea por favor Freaks Cinta de 1932 Del director Todd Brogning Adaptación del relato Espuelas de Todd Robbins La cinta cuenta la historia de los fenómenos de un circo Principalmente de Hans Un enano enamorado de Cleopatra La bella trapecista Su amor por ella lo llevaría al mundo de los corazones rotos Un dolor bastante pequeño comparado al turbio final que Cleopatra tiene a mano de los fenómenos Considerado hasta hoy en día como uno de los desenlaces más impactantes y explícitos en la historia del cine de terror ¿La vieron? Sí ¿Eddie, la viste? Sí No Ya no sirve en el micrófono Pero ¿La viste o no? Sí, sí Ah, ya, perfecto Sí, sí, sí ¿Qué te pareció, Eddie? Buenísima, buenísima Sí, la historia está trágica Dramática y con mucho amor Con Hans y Cleopatra Dijiste lo que acabo de decir, ¿verdad? No, o sea, se pasó Ok Hans con Cleopatra y viceversa también Obviamente Suo fuerte ¿Tú la viste producir? No Hay que ser sinceros Bueno, entendió que no movieras ese micrófono Pero es que Perdón No, bueno, yo la vi hace algunos años y Entonces no la viste ahorita No No hiciste la tarea No precisamente, pero sí me acuerdo, sí me acuerdo Ok, ¿qué te pareció? Lo poco que recuerdas Pues yo la vi un poco chica Y sí me choqueó como Ver a las personas que pues yo en ese entonces no conocía O no había De hecho hay algunas que ni siquiera he visto todavía en persona O sea, vaya, no precisamente a la persona Pero sí con esas condiciones Sí Pero está muy buena O sea, sí Sí toca temas bastante Turbios Turbios No turbios por como decimos el hecho de tratarlo Sino como los Los maneja Los muestra Que te hacen sentir cierta Incomunidad Y justamente el final de Cleopatra Creo que es lo más Sí Te digo que es un final para la época En la que fue hecha Te digo en los años 30 En el 32 Bajo presupuesto Bajo dinero Pero para aquí Hasta hoy en día Sigue siendo los finales más impactantes del cine de terror Porque A lo que pasa es que si es visualmente muy feo Si te hace sentir algo El ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrán hecho? La siguiente Tu Tu comentario ¿Qué te pareció en la película? Sí Bastante Pues en algunos momentos crueles También mostrando lo bueno de la hermandad que se hace dentro del circo ¿No? Con los mismos personajes igual Sí Cómo se apoyan Cómo se cuidan Y pues es lo que lleva al final de la película ¿No? Como incluso hacen sus tareas diarias ¿No? El hecho de El torso Cuando prende un cigarro Sin tener manos Ni piernas Sí Y la barbilla Y toda esta onda Es como Cómo se la tienen que librar Para hacer acciones tan simples Y que tú con tus dos brazos Dos piernas Precisamente porque las tienes No lo harías Pero si lo intentaras hacer No estoy seguro que no podrías No te saldría Y toda esta onda Entonces es el plus que tiene esta película Porque Para empezar Fue duramente censurada en Estados Unidos En los años 30 Y hasta por 30 años después en el Reino Unido Tanto por su trama siniestra Como por el hecho de haber usado a verdaderos fenómenos del circo Como mencionábamos Como protagonistas Entre estos fenómenos Como bien lo comentó la gente Otra vez me spoileo Algunos de los que mencionamos antes Están por ejemplo los Pinheads O las hermanas siamesas Que como decíamos ¿No? De las siamesas A pesar que tuvieron éxito con esa película Y toda la onda Terminaron vendiendo hot dogs Y al último pues en la miseria Y muriendo solas Ahí en su Su este ¿Cómo se llama? Su capper Entonces pues si Es como que la vida No los trató tan Tan bien después de la cinta A pesar de que la película Lo que intentaba demostrar era eso El hecho de que fue De ver que eran personas Con aptitudes y una mente normal Pero solamente por limitaciones físicas Pues no Se les negó Muchas oportunidades ¿No? Que hasta hoy en día Sigue pasando creo yo En varias instituciones Varios lugares Y toda esta onda Pues fue tanto el impacto Que probó Freaks En el público Que incluso una mujer En ese entonces Dijo haber sufrido Un aborto espontáneo A causa del shock Que le generó ver A los fenómenos Participando en una película O sea el hecho de ver Que no eran efectos especiales Ni nada Sino que según esta mujer Dijo que si Al ver verdaderos monstruos Entre comillas obviamente En pantalla fue lo que le provocó Ese aborto espontáneo Ahí en el cine ¿No? ¿No se llamaba la Dalia Negra O algo así? Puede que si ¿Cómo eran los treintas? ¿En qué año fue la Dalia? Si también por ahí Están las fotos ¿No? Y toda descuartizada Sí se supone que También fue justo abortar Y no quería O sea bueno Era súper tabú En ese entonces Igual era un pretexto ¿No? Sí Así Casual Fui a ver una peli Y aborté Y así como era El tema que muestra La película Y en ese entonces Si hoy en día Sigue causando impacto Así como fue en los años treintas Yo creo que sí Mucha gente decía De haberse hecho segunda ¿No? El impacto era tanto De ver a esos monstruos Ahí en pantalla Que sí te creo que hayas Abortado Ahí nada más Por ver la cinta Pues bueno La segunda película Es precisamente El hombre elefante De 1980 Dirigida por nada más Y nada menos Que el papu de papus David Lynch Se trata de la adaptación De la vida de John Merrick A cargo de este director La cinta es protagonizada La cinta es protagonizada Por Anthony Hopkins Mr. Hannibal Lecter Como el doctor Frederick Treves Y John Hort Como Merrick La película Da un breve repaso Por la vida de Joseph Y se enfoca principalmente En la ayuda Que recibió Por parte del médico Claro es un cruel Pero también Fiel Muy muy fiel Retrato Hacia la vida De Merrick Pero como el producer Nos dijo En los cortes musicales Perdón otra vez Ahí voy Lo habías hecho muy bien Ya está viva Ya luego lo solucionamos En postproducción Una opinión rápida Producer sobre el hombre elefante De David Lynch Súper súper rápida Aunque no quiera Tú puedes Ya sí se puede Vamos No, no, no No, adelante Sigan, siguen No, es que Justo el producer Estaba como Alabando a A Fitch Ya Yo creo que En algún momento Habrá tiempo para Por ejemplo El caso del Hombre elefante Sí, un programa específico Este Solo para Para esa película Pero así súper rápido ¿Qué te pareció la película? Opinión Pues es De lo mejor que ha hecho El maestro de David Lynch Sin más palabras Yo lo dejo para un programa Podríamos hacer un pequeño análisis A la película Y soy materia dispuesta Para prestarme para eso Sí, sirve que si Nuestros morbosos No lo han visto Pues ya Sí, la han visto Es muy bueno Es de lo mejor que ha hecho David Lynch Como productor Ok Eddie Tenías dos películas Por mencionar, ¿no? Algunos datos No, no, no O sea, nada más era Digo, es que yo Como les comenté En el primer programa Que estuve con ustedes Vio así como que De género de terror Suspenso morboso Y todo este tema La neta es que No soy tan Ay, perdón ¿Qué fue? Fue una cortinilla Ahí sale Eh, o sea, no No es como mi fuerte Pero pues ahorita Que hablabas de fenómenos Me llega así como De la mente así De bote pronto El corto de El circo de la mariposa Que es como muy ¿Ya lo vieron? Yo no ¿No? No, ni yo no Ah, se mamaron Espacio Ay, yo te dejé una tarea Y no lo dejaste No, pues ahora te voy a dejar Una tarea A ver si para el próximo Programa la haces Yo te dejé el link Espero que me dejes el link No, por supuesto Que bueno Habla justo de De este tema De desprecio Hacia los Fenómenos Entre comillas Y ya después Justo de la hermandad Que se genera En un circo Está bastante Bastante chido De hecho El actor Es un chavo Que no me acuerdo Su nombre Pero es muy famoso Nada más tiene Igual como El torso Ajá, el torso ¿Es el que da Pláticas motivacionales? Sí, sí Este Y sale Un actor mexicano El que Viajó en el avión presidencial Con Peña Verastegui Sí, Eduardo Verastegui Él también sale ahí Pero está chido O sea Chéquenlo Se llama el circo de la mariposa Está en YouTube Y lo pueden ver ahí Subtitulado Y en la otra Pues era El El gran showman Con Hugh Jackman Ajá Donde también podemos ver ahí como ¿Es musical? Es musical Ajá Es musical Este Y pues también ahí Hay como fenómenos Y también Sí, Freaks Y está Está padre Creo que son las dos referencias Que puedo aportar ¿En el gran showman Nada más muestran los fenómenos O sí Como que se adentran poquito En los No, no, no La historia principal Se basa en él En una Superación Personal ¿No? Este Y justo También habla de Cómo explota Bueno Sí Cómo explota los fenómenos Para poder tener un gran Show Que la gente visite Tanto por morbo Pero también como por entretenimiento Entonces Se pone Se pone muy buena la trama Sí, está muy padre Sí, yo tiene poco Digo, también lo acabo Porque nada más es un libro Que leo entre ratos Pero se llama El circo Ajá Donde en una parte Menciona Que a mí no se me hace muy No es bueno Yo creo que no se me hace muy justo De parte de este libro Lo que comentabas Que menciona los fenómenos Cómo se llevan Y toda esta onda Este libro dice Que los fenómenos En el circo Encontraron Su Lo que tanto anhelaban Que era el bienestar De por fin Encontrarse con otros Yo no creo Que hayan encontrado Su bienestar Sino creo que más bien Fue el último recurso Que ellos tuvieron Al que fueron orillados Para encontrarse Con otra gente Pues con sus mismas condiciones Por así decirlo Y allí encontraron Como dije desde un principio A la familia Que les fue negada Desde el principio Pero no creo que haya sido Porque ellos quisieran Sino porque pues allí Los Pues sí, literalmente Allí los aventaron Y toda esta onda Entonces sí creo que Este tipo de películas Aunque no salen en terror Pero como tú dices Solo dan otra Otra mirada A esa situación Sí, están monas Están monas Chéquenlas Bueno, pues yo las voy a ver Porfa Pues unos últimos comentarios Blue, ente No, pues a mí me En lo particular Me encanta esa película De Freaks Está muy muy buena Y me encanta Este tipo de historias Donde la oltredad Es la protagonista Ente Último comentario Pues sí Igual nos daría pensar O valorar A las personas Por lo que son Y no su apariencia física Es lo que tendría que decir La moraleja Qué bonito O sea, yo con mis tonterías Y la gente Siempre las palabras exactas Sí, tú siempre Quieres nadar en circo Es una mujer de pocas palabras Pero Exacto Precisa Certeras Concisas Prudencia De una sola pieza Pues así es como llegamos al final De este entierro Monsters Un tema con el que seguro Muchos de nosotros Nos sentimos identificados Después de todo No por nada Nosotros Los amantes del terror De lo prohibido De lo anormal Se nos llama Freaks O Freakies Sin embargo También recuerden Que por muy anormales Entre comillas Que nos sintamos Por nuestros gustos Tan peculiares No somos más que parte De un grupo De cientos De miles De otros amantes De lo extraño Del horror De una misma comunidad Sin importar los gustos No somos especiales No Para nada Los verdaderos freaks Son aquellos Que hemos visto aquí Esos seres humanos Humillados Golpeados Y azotados Por la vida Y por la sociedad Por el único pecado De nacer diferentes A lo considerado Bello Normal Cuyo único crimen Fue ser inocentes En un mundo Lleno de verdugos Yo fui de Monster Mash Síganme en Instagram Como de Monster Mash 92 Facebook y Twitter Como de Monster Mash La red de Stridentes Producer Pues ahí en el navegador De Google O en cualquier navegador Busquen Radio Stridente Y ahí nos van a Les va a aparecer Todas las redes sociales También por ahí Tenemos la fanpage Desde el Campo Santo En Facebook Y ahí nos van a encontrar Denos un like Y por supuesto Sigan Toda nuestra Comenten Comenten Exacto Y díganos Que temas quieren que tratemos Exactamente Pues eso fue todo Por nuestra parte Manténganse Horrorizados Coman frutas y bares El 10 de octubre ¡Gracias!